Bienvenidos a una edición más del programa de la revista medicina y salud pública. Hoy analizaremos la necesidad de discusión entre las plataformas políticas en el tema de salud pública. Para eso hemos invitado al doctor Eric Suárez, él es catedrático de bioestadística de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Doctor Eric, bienvenido a MSP y gracias por su tiempo para esta entrevista. Muchas gracias y gracias a toda la gente de la revista MSP. Perfecto doctor, me gustaría que comenzáramos evaluando el rol de la epidemiología actualmente en el marco de la pandemia y en el marco de que ahorita en noviembre se va a elegir al nuevo gobernador de Puerto Rico. Bueno, la epidemiología tiene dos vertientes importantes. Una es la identificación de las características de la población y cómo las enfermedades están relacionadas con estas características de la población. Es lo que se conoce como la epidemiología descriptiva. Y entonces también tenemos la epidemiología analítica, que es la que nos va a permitir desarrollar los métodos de investigación para poder identificar factores de riesgo de diferentes enfermedades a grandes rasgos. Ahora, una parte importante de la parte descriptiva es lo que se conoce el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica. Y eso nos va a permitir este tipo de sistemas tener información periódica de cómo se están comportando las enfermedades en términos de dos medidas clásicas. Una es lo que se conoce como la prevalencia. O sea, cuántos hay en este momento, qué gente está en este momento con la condición del COVID-19, por decir algo. Y la otra medida conocida como incidencia. Incidencia es la que va a permitir qué tan frecuente están ocurriendo casos nuevos. Hoy, ¿cuántos nuevos hubo de COVID-19? Mañana, ¿cuántos? Y así nos va a permitir ver cuál es esa tendencia que se está manifestando en estas diferentes enfermedades. En el caso de COVID, es muy preocupante si esta tendencia sigue subiendo o ya está en un nivel de estabilidad y con tendencia a bajar. Y eso es lo que hay que vigilar continuamente en la población. Y lo ideal sería en diferentes subpoblaciones. ¿Qué sucede con nuestros envejecientes? ¿Qué sucede con los jóvenes? ¿En dónde está apareciendo más? ¿En lugares con alto nivel socioeconómico o en lugares con bajo nivel socioeconómico? Entonces, la vigilancia, primero que nos va a ir diciendo qué es lo que está pasando, en dónde hay un brote y cómo fue ese brote de la infección. Y eso hay que estar en continuo monitoreo. Hay que establecer claramente los protocolos para diseñar lo que uno llamaría una enfermedad nueva. Va a ser a través de las pruebas moleculares, a través de las pruebas rápidas, a través de síntomas, combinación con síntomas, a través de diferentes mecanismos o biomarcadores para poder determinar si la condición es lo más certera posible. Y es un trabajo amplio. O sea, aquí es una búsqueda de información. Es importante cuando diseñes estos sistemas, pues tener claro todos los protocolos que necesitamos para tener confianza en la información que se está recibiendo. Perfecto, doctora. Y me gustaría preguntarle, ¿usted qué tan importante cree que un asesoramiento salubrista es para los candidatos en sus planes de gobierno? Pues yo creo que es súper importante. Así como de repente, yo creo que el panorama de la visión en el mundo, la visión humanitaria, creo que cambió totalmente después de la pandemia. Creo que la visión de vida ha cambiado totalmente. Que eso ya de por sí es un llamado a los políticos, a la gente, a los profesionales de la salud, a los investigadores, a la gente principalmente. Creo que lo más importante es que la gente sepa que esta condición se puede prevenir si mantenemos las medidas básicas, básicas como distanciamiento, el lavado de manos, medidas que son básicas que nos permitirían controlar lo que está pasando actualmente. Y eso es un trabajo educativo muy fuerte que hay que hacer, hay que promover en todos los programas. Yo recomendaría que fuera parte de las prioridades de educación para la salud en cualquier plataforma. Eso es importantísimo. Pero obviamente cuando tú haces estos programas o cualquier programa o plan de trabajo, siempre debe ir acompañado de un plan de evaluación. O sea, no solamente es decir voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro. Si no tienes un plan de medición, de evaluación, pues sirve muy poco. ¿Qué tanto pudimos prevenir con estas últimas medidas que se implementaron del COVID? ¿O qué tanto provocó un aumento con esta flexibilización de las medidas de mitigación del COVID? O sea, es desarrollar y evaluar también. Y después predecir o programar para evitar que la condición en salud siga afectando a la comunidad. Perfecto, doctor. Ahí me gustaría analizarlo desde el ámbito académico. ¿Cómo gobernar a un país? Se podría decir que prácticamente desde la ciencia. Usted como un académico y con amplia trayectoria en este ámbito, por favor, explíquenos eso. Yo creo que la comunicación y la interacción entre la academia y el gobierno debe ser fundamental. O sea, no podemos vivir aislados. O sea, nuestra ciencia, principalmente en salud pública, nuestro objetivo es la comunidad, la salud de la comunidad. Y yo, estando en la universidad sin ver y sin acercarme a la comunidad, pues creo que no voy a entender bien lo que está pasando en la comunidad. O sea, los problemas que yo tenga o que yo piense que son problemas, no necesariamente son los problemas de la comunidad. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Y ese conocimiento de lo que pasa en la comunidad solamente se puede lograr con esa interacción entre comunidad y academia. Y eso acompañado, obviamente, de los esfuerzos que puede hacer el gobierno para que se facilite esa interacción. Y que, por otro lado, que una vez se identifiquen los problemas, que el gobierno pueda tomar acción sobre esos problemas que tiene la comunidad. Perfecto, doctor. Hablando de esos problemas que tiene la comunidad, me gustaría saber, ¿usted cuál cree que es el mayor reto salubrista que afronta el gobierno actual de Puerto Rico? Yo creo, en el caso de la... O sea, son muchos problemas, ¿no? La salud no es un problema, no es una enfermedad. Son muchos problemas que están interactuando, ¿no? Para empezar. Interactuando con nuestro mundo social también. O sea, no podemos aislar las comunidades y las características de la comunidad. Y, por otro lado, los recursos que tiene el gobierno. O sea, también los recursos son limitados. Yo creo que un buen plan de educación para la salud es importante. Que en este momento yo creo que, para el caso bien concreto de la pandemia, del COVID, es importantísimo los planes de educación para la salud a todos los niveles, a todos los niveles. Yo creo que eso es importantísimo en este momento. Ahora, otro tipo de enfermedad, pues también, o sea, si podemos pensar en diabetes o enfermedades cardiovasculares, pues yo creo que hay muchas medidas de prevención, como obesidad, tratar de atenderlas y atenderlas desde temprana edad. No esperar a que la gente ya llegue con diabetes. La idea del mundo salubrista es que la gente trate de no llegar con estas condiciones. Pero para eso es necesario hacer trabajo previo para poder identificar esos factores que pueden desarrollar enfermedades muy serias en la comunidad. O enfermedades letales. O sea, es importantísimo el trabajo y la interacción con la comunidad. Eso es clave, doctor. Y precisamente, en materia de lo que estamos hablando, me gustaría saber si usted está de acuerdo con las estrategias que el gobierno actual ha tomado para manejar el tema de salud pública de cara al COVID-19. Yo creo que empezó un poco tarde esta tensión. O sea, una vez se supo el problema, me parece que las medidas debieron haberse tomado mucho antes. O sea, desde el principio del momento en que estaba pasando, yo creo que hubo un exceso de confianza. Aquí y en muchos lados. O sea, en Europa dejaron que esto siguiera, siguiera, al igual que en Estados Unidos. Yo creo que ahí se pecó de un exceso de confianza de parte del gobierno. Creo que ya cuando empiezan las medidas, ya empezaba a ser un poco tarde las acciones. Entonces, ahora, pues no hay otra más que forzar un poquito las medidas. Creo que eso debe seguir. Creo que debía haberse mantenido la restricción de las medidas actuales. Creo que todavía la epidemia sigue. Es preocupante. Tal vez, por un lado, no ves tantos casos como en agosto. Pero también puede haber una explicación de la cantidad de pruebas que se estaban haciendo. Pero tenemos el otro parámetro, las muertes. O sea, no solamente podemos evaluar lo que está pasando en la pandemia a base de los casos confirmados. Sino también tenemos las muertes. Y en las muertes, si te das cuenta, en las últimas semanas empieza a verse un número no tan usual como antes. No tan grande como fue por agosto, pero sí es un número sustancial. Y también tienes las hospitalizaciones. Que también eso es importante ver cómo está siendo la ocupación de las hospitalizaciones. Creo que por la información que se tiene, no hemos llegado a un estado de crisis, te diría, como sucedió en Europa. Pero sí hay que pensar que se puede dar, que se puede dar si no seguimos tomando las medidas correspondientes. Perfecto, doctores. Es un análisis muy claro. Y ahí me gustaría preguntarle. Recientemente hemos visto cómo las guías del CDC, la FDA, han cambiado en los protocolos para manejar el COVID-19. Y de cara a esa situación me gustaría saber cuál es su perspectiva frente a la importancia de que los gobernantes, los posibles gobernantes del país tengan una discusión específica sobre salud pública. Muy importante. Yo creo que si no aprendemos con lo que ha pasado, me parece que estaríamos muy cortos en las acciones que se puedan atender. Yo creo que una de las enseñanzas del COVID es la importancia de salud pública. Yo creo que vino a resaltar muchas cosas de lo que siempre he estado en el área de salud. Pero yo creo que cuando empezamos a ver ya que era un problema no de mi salud, ni la de mi familia, ni la de mi vecino, sino un problema de salud de todos. Ya cuando empezamos a tener conciencia de que estamos en un problema de todos, porque todos nos tenemos que cuidar el uso de tapabocas por todos lados. Si hay gente que desafortunadamente no sigue estas medidas, las reuniones de grupo, pues también hemos visto que se han dado. Yo creo que ahí empezamos a ver la gente cuando tú vas a algún lugar y ves mucha gente reunida sin las medidas, pues ya empiezas o a reclamar que se tomen las acciones en tal lugar. Si llegas a un restaurante y ves que no hay ese control, yo creo que la gente ha tomado conciencia y ha empezado a reclamar que se lleven a cabo las acciones que corresponden. O sea, mucha gente denuncia esta poca precaución que algunas personas están tomando. O sea, yo creo que hay que seguir las medidas del CDC, hay que seguir las medidas locales también, porque no todo lo que sirve para un lugar puede servir para otro lugar. La forma que tú mandas un mensaje, por ejemplo en México, que se usa mucho Susana a distancia, usan un eslogan que dice Susana a distancia y aquí usamos una distancia saludable. O sea, los mensajes pueden variar de país a país, de lugar a lugar, y eso es importante que puede haber medidas generales, pero hay necesidades muy específicas y la comprensión puede ser muy diferente de lugar a lugar. Y ahí es donde salud pública tiene un rol importante también. ¿De qué forma puedo mandar el mensaje que me tenga el mayor impacto posible? Perfecto, doctor. He escuchado a muchos alubristas que piden que haya una reforma en el Departamento de Salud de Puerto Rico. ¿Usted qué tan importante cree que es crear un centro o ese departamento que sea guiado exclusivamente por doctores, por médicos? Porque sabemos que últimamente las decisiones no han sido consultadas solamente con el gremio médico-científico, sino que de pronto han escuchado también la opinión de otros sectores. ¿Usted cómo ve esta situación? Bueno, yo creo que hay que tener claro el marco conceptual para que esté un departamento de salud en Puerto Rico, en un sistema donde hay servicios de salud privados y públicos, y eso hace una diferencia total. ¿Hasta dónde puedo llegar yo, Departamento de Salud, en esta situación donde hay dos grandes servicios? Donde hay gente que tiene plan médico y donde hay gente que no tiene plan médico. O sea, hay unas diferencias sociales muy fuertes. Y yo creo que también el hecho de cambiar el Departamento de Salud por sí solo podría tener un impacto, pero yo creo que también hay que cambiar a la sociedad. O sea, hay que hacer cambios en la sociedad porque hay desigualdades muy grandes. O sea, simplemente cuando vimos lo que pasó con los huracanes, el huracán María, tuvimos la oportunidad de analizar los datos en términos de exceso de muerte, y se demostró claramente que al principio todos los municipios se vieron muy afectados. O sea, los municipios ricos, pobres, se vieron igualmente afectados. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, la diferencia en el exceso de muertes se vio muy clara que en los municipios de muy bajo nivel socioeconómico, de poco desarrollo socioeconómico, pues el exceso de muertes casi llegó a un 50% por enero y febrero. O sea, estamos hablando que el huracán llegó en septiembre, al principio a todos los municipios nos afectó, pero fue pasando el tiempo y muchos municipios se fueron recuperando, pero los municipios de bajo nivel socioeconómico tuvieron un exceso muy grande. Y eso hay que reconocerlo, que aquí hay desigualdad socioeconómica y que estas medidas de salud tienen un impacto diferencial. Depende en qué nivel socioeconómico tengas y qué servicios de salud tú vas a tener. Y en ese sentido, pues sí se tiene que cambiar el departamento de salud, hay cambios que hay que hacer, hay que enfatizar la prevención, es básico en este momento. Pero también hay que reconocer que el mundo social donde estás, para poder ser efectivo en tus medidas de prevención. Perfecto, doctor. En ese orden de ideas, ¿usted considera que una de las propuestas que tengan los candidatos es renovar, sí o no, el departamento de salud? Sí, definitivamente. O sea, hay que renovarlo y hay que reconceptualizar. Con esta experiencia yo creo que se tiene que reconceptualizar cuál es la misión y la visión del departamento de salud. Una vez tengamos claro a dónde queremos llevar a la gente, queremos atender desigualdades sociales, sabemos dónde están las enfermedades. Y entonces, bajo esa nueva visión, hay que pensar cuál sería la mejor estructura para un departamento de salud en estas condiciones. Sí, o sea, definitivamente hay que estudiarlo. Debe ser plan de salud y creo que una de las acciones que tal vez había que empezar es crear esta gran comisión que envuelva salubristas, médicos, educadores. O sea, un amplio grupo que pueda crear este nuevo plan de acción del departamento de salud. Pero debe ser con la comunidad y con los científicos y con los médicos, con los salubristas. O sea, debe ser un enfoque amplio, integral. No un enfoque clínico, ni un enfoque puramente de prevención. Creo que también hay que atender las enfermedades. Un enfoque social y un enfoque comunitario. Y por eso es importante tal vez tener este gran, una comisión o un grupo que pueda llevar a cabo en un periodo razonable este nuevo plan o esta nueva visión del departamento de salud. Eso es cierto, doctor Erick. Ya para ir concluyendo, estuve viendo y recientemente se llevó a cabo el primer debate con los candidatos a la gobernación y específicamente no expresaron las propuestas que tienen en materia de salud pública. Usted, ¿cómo ve este panorama de cara a la situación que hemos venido hablando de la necesidad de darle tanta importancia a la salud? Creo que perdieron una buena oportunidad. Creo que perdieron algo, una oportunidad para mandar un mensaje de salud, un mensaje salubrista. Creo que en este momento todos los foros deberían ser la prioridad. O sea, es un problema serio en el que estamos pasando y es importante hacer conciencia de lo que está pasando y trabajar con eso. O sea, creo que era un buen momento para dar un anuncio relacionado con el COVID. Yo creo que hay que aprovechar en este momento todas las oportunidades porque este es un problema de comunidad y que tiene una solución en términos de corto plazo, que es el lavado de manos, la distancia social, porque los acercamientos o los tratamientos clínicos, pues todavía algunos están en fase experimental, la vacuna también está en fase 3 experimental, todavía no sabemos el impacto, no sabemos quién lo va a recibir, cuándo lo van a recibir. Entonces, hay todavía mucho trabajo clínico, mucho trabajo de vacunas, de evaluación de vacunas clínicas, pero hay otro trabajo que sí se puede hacer, que son, como decía, enfatizar las cuestiones básicas de prevención. Perfecto, doctor Eric, agradezco mucho su información, ha sido de gran valor de cara a las elecciones, sabemos que este tipo de información le ayudará a los puertorriqueños a tomar una decisión sabia, y nuevamente muchas gracias. A la orden, gracias por la entrevista. Claro que sí, doctor. A ustedes, nuestros seguidores, les agradecemos su sintonía, los invitamos a escuchar esta entrevista también en la plataforma SoundCloud, y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.